Rob Rob Muy bien Rob, muy bien Muy bien Rob Uy, uy, uy Muy bien Rob Muy bien Rob Ven Rob Ven Rob, enséñales a todo el mundo bien que andas y que saltas Ven Ven Rob Ven Ven Rob Muy bien Rob Muy bien Rob Muy bien Rob Muy bien Muy bien, cariño Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien